Vamos a contarles una historia muy particular sobre Carlos Martínez, un joven que juega en la Asociación Deportiva San Carlos y que hoy podría ser tomado en cuenta en la formación titular como ya lo observamos. Se ha ganado su puesto por la lateral derecha aprovechándose obviamente de otras circunstancias y acá se lo contamos. Partir con todos los demás, con Kelo, compartir una mesa con él, con Brian, ya son cosas que al final uno va a guardar ahí. Sea la carrera corta, sea larga, termine mañana, termine dentro de 10 años. Carlos Martínez cumplió su sueño, debutar con la selección mayor. Luis Fernando Suárez le dio minutos en el duelo ante El Salvador. Somos parte del equipo y él lo ha hecho ver así, que no importa la edad, que al final si él nos ha traído aquí es para jugar y para ayudar al equipo a lo que busca, a ver el objetivo. En su familia, vive en un momento de ilusión al verlo vistiendo la camiseta patria. No se puede evitar, ¿verdad? Sentirse orgulloso uno por eso, de ver que él desde pequeño ha sido enfocado en lo que quiere. Desde que empezó ahí en la cancha de Limbo, aquí en Santana, de ahí siempre mostró cualidades de un gran jugador y todo el mundo lo decía, todos los de ahí de Limbo lo decían siempre. Martínez escogió a Costa Rica, pues también era elegible para Nicaragua. Fue una decisión bastante difícil, pues mi familia es totalmente nicaragüense, yo soy el único costarricense, pero todos sabíamos que mi sueño era jugar con la Costa Rica. Carlos yo creo que vino como a darle la alegría a la casa, ¿verdad? A todos, entonces, este, mis otros dos hijos también lo quieren mucho. Tras la concentración en la fe de fútbol, su compañero de cuarto fue Kendall Waston, a quien lo considera como un consejero. Yo comparto con Kendall Waston, que sinceramente nunca había compartido con él, ni siquiera lo había saludado yo creo, pero desde el día uno creo que nos hemos llevado bastante bien. El lateral, ¿desea seguir los pasos de Óscar Duarte? Siempre, siempre lo veía bastante a él, ¿verdad? Yo decía, bueno, si al final lo de Costa Rica no llega, pues bueno, lo intenté, pero, y yo, sí, obviamente, decidí, él pudo estar allá y por qué yo no, ¿verdad? Martínez, cumple años este miércoles y lo podrá celebrar en uno de los partidos más importantes de su carrera.